Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Les habla Daniel Pérez Sanfiel, director y presentador del canal DPS Televisión. Hace exactamente 14 años, o casi 15, comencé esta aventura para contarles toda la actualidad semanal de la Isla de la Palma. Con una videocámara como esta de la que les hablo, me servía de herramienta para contar todo tipo de cosas. Con el paso del tiempo comenzaba a mejorar y después hasta llegar a lo que soy hoy, un periodista hecho derecho. Tengo que anunciarles algo muy especial. En este mes de septiembre lo vamos a notar un poquito raro en las pantallas de este canal de televisión. Lo digo porque estoy preparando unas oposiciones de RTVE y además durante este último curso, en el año 2023-2024, he tenido de la enorme suerte de seguir trabajando en ese departamento de grafismo y de diseño gráfico en el cual he sido contratado. Lo más importante de todo esto que os quiero trasladar es que esta vez en las oposiciones de RTVE sí que he sido admitido y ya estoy convocado y llamado para desplazarme a Madrid para estar allí en esas oposiciones de RTVE y ya convocado para examinarme. Dentro de justamente un mes me examinaré de la faceta del periodismo, la que tanto me ha gustado y la que siempre he soñado con trabajar y la de que siempre me forjaré todos mis conocimientos. Quiero desde aquí agradecer públicamente todas las muestras de cariño recibidas durante estos meses. A todas las personas que me han dado muchísimas vibras de energía, positividad y sobre todo compromiso por estudiar muchísimo y de cara a que todo salga muy bien. Por ello, mil gracias. En especial a todos ustedes queridos espectadores porque vais a notar un pequeño apagón de temporada debido a este compromiso fiel al que me he sometido. Porque para mí será fundamental para poder garantizar mi futuro laboral como persona y como profesional. Es importante reseñar que ya avisaría en redes sociales cuando DPS Televisión volvería con todas las garras que nunca. Es muy difícil separarte de las raíces del periodismo de las que tú has nacido, pero sinceramente la verdad que ha sido muy difícil. Les contaré, ustedes lo saben, entre 2010 y 2018 desarrollamos la época más dorada del canal DPS Televisión. Hacíamos programación continua todas las semanas. Y sobre todo, lo más importante, estábamos siempre ahí para contarles todo lo que pasaba en el municipio de Punta Llana y si acaso en algún que otro territorio de la isla de La Palma. Municipio en este caso. Por otro lado, también es importante resaltar que todo lo que se ha vivido en DPS Televisión quedará reflejado el año que viene porque cumplimos 15 años en pantalla. Y DPS Televisión no puede estar más contenta y orgulloso y en especial quien les habla de todo lo que se ha logrado en este periodo de tiempo. La historia sigue ahí reflejada en el canal de YouTube. Pero ¿qué pasa? Que a veces los letargos nos obligan y las obligaciones nos obligan en este caso a dejar a un lado lo que tenemos que hacer o lo que no debería de estar a nuestro alcance. Ya saben que en DPS Televisión ando yo solo con todo y evidentemente no se puede estar en todos sitios. Todavía este canal no es empresa, aunque sí ya lo es marca registrada desde el año 2019. Justamente en ese año, cuando inicié mi etapa como universitario, tuve que suprimir la programación continua. Ustedes lo saben, la carrera universitaria copa toda una jornada de trabajo desde las clases, las tareas, los trabajos e incluso el periodo de exámenes. Unos periodos que son bastante pesados. Y no tengo nada más que decir al respecto, sino simplemente desearles lo mejor y sobre todo en este nuevo periodo de tiempo. Solamente darles mil gracias a todos ustedes por haber seguido todo lo relacionado con DPS Televisión. Tardo o temprano nos veremos muy pronto, ojalá que sea así, estemos todos y todas juntos contándoles la actualidad de lo que pasa en la isla de La Palma. Será muy bonito, pero mientras dure este periodo de oposición no podré estar al frente de la cámara ni de esta pantalla. Así que sintiéndolo en el alma, no tenemos una fecha definida para empezar la temporada número 15 de DPS Televisión. Pero sí les aseguro que volveremos con muchísima fuerza y lo vamos a celebrar todos y todas juntos. Esta temporada será muy especial para esta casa. Muchas gracias a todos y a todas. Un beso gigante en nombre de Daniel Pérez Sanfiel y de DPS Televisión. Hasta pronto.